Con este calor yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos a una islita que está aquí cerca. No me lo digas de veces. Donde vive un amigo mío español, sevillano, cantador, no cantador, cantante, tiene una voz muy bonita. Podemos ir para allá echando un ratito. Venga, pues vamos para allá. Segundo día de estar en Andalucía. Tenemos nostalgia de nuestra otra parte que la hemos construido a mano, nosotros solos. Hola. Buen día, ¿cómo estás? Pues sí, buenas tardes. Acabamos de llegar a mi casa. A mi casa, a vuestra casa. Yo vine a Grecia por amor, por una mujer. Estuvimos viviendo en España unos tres años. Y un día decidimos, vámonos a Grecia, vámonos. Nací en un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, Martín de la Jara. Allí estuve hasta los diez años. Recibí una beca junto con otros chavales del pueblo y nos fuimos a la Universidad Laboral de Cheste, en Valencia. No lo haría ahora con mi hijo mío, porque considero que con diez años es muy pequeño todavía el niño para que se vaya. Pero en mi casa había muchos hermanos. Mis padres eran pobres, a mí me gustaba estudiar, así que me preguntaron un día, ¿te quieres ir a estudiar a Cheste? Y yo no me lo pensé tampoco dos veces, dije que sí, así que me fui. Cuando llegué a la isla, olivos hay muy pocos. No hay olivos para vivir de ellos. Pero sí que hay muchas casas y cada casa quiere su jardín. Entonces pues me reciclé y me convertí en jardinero. Compongo canciones desde hace unos veinte años. Y ahora que estoy aquí los dos juntos, ambos casados y separados de centras griegas, como es la mujer griega. La mujer griega, como es la mujer griega. Hasta un punto, maravilla. Es muy pasional. Es muy pasional, pero como todas las mujeres. A mí es una mujer griega. Todas las mujeres no, Antonio, vamos a decir mentiras. Las mujeres griegas tienen una tendencia a convertirse en tu suegra muy pronto. A organizarte la vida y a cortarte las alas desde muy prontito. Y si tú se lo permites. Porque nosotros tenemos la bondad natural de los carajotes de Andalucía. Y nos tomaron por sopa. A ti y a vos. Vamos a darnos una puertecita por la playa. No podía faltar. Y así tenemos la ocasión de conocer a mis hijos. ¡Estéfano! ¡Pedro! ¿Tú cómo te llamas? ¡Pedro! 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 ¡Pedro no! ¡Hola! Yo soy de Lucía. Bueno, no de Andalucía. ¿De dónde tú estás? ¿Me das un beso? ¡Ya! Después de la separación ha sido la única razón por la que me sujeta aquí son ellos. No podría cambiarlo. Nunca se me pasó por la cabeza volver a España. Porque son pequeños y, bueno, ya habéis visto, son una locura. Y aquí me quedaré viendo los crecer. Hecho de menos mi madre, hecho de menos los amigos, hecho de menos el idioma, levantarme por la mañana y poner la televisión o la radio y escuchar el español. Pero bueno, unas cosas por otras se equilibran. ¡Hola! Antonio, muchas gracias. Encantado. Igualmente. José, muchas gracias por todo y que sigáis teniendo tanto éxito como hasta ahora con vuestras respectivas carreras artísticas. Y que lo hayas pesado bien. Sí. Que os guste la isla. Sí. Que estás invitado todos a pasar algunos días. ¿No sabe lo que has dicho? Algunos días. En Calodromo, en buen camino, vengáis. ¡Es clarísimo! Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Adiós, luego! ¡Adiós!